Siga así. 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 Siga. Siga así. Siga. 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 Siga así. Siga. 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 So, it looks rough, yhe rough dikhtah hai, and called rough, endoplasmic reticulum. It is a site of protein synthesis, yhe protein sensation ki site hai, it is site of protein synthesis. While other endoplasmic reticulum with no ribosome are smoother and called smooth endoplasmic reticulum. While other ER with no ribosome are called smooth endoplasmic reticulum. These synthesize. Aabritika. Acer kya synthesize karta hai? Madan. ¿Qué es lo que hacemos? y 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 So, the process in which protein and lipids make plasma membrane is called membrane diligencia. The process by which protein and lipid made plasma membrane is called membrane biogenesis. This is called membrane biogenesis. This is called membrane biogenesis. Okay, now we have a book. Some protein and lipids, enzymes and hormones. I have told you that the protein is called membrane biogenesis. It is called membrane biogenesis. Some of the hormones are shaped like gender. Some of the enzymes are called digestive juices. Enzymes, what are they? Digestive juices. Digestive juices. Digestive juices. So, they are some protein. What do we do in the structure? Making cell membrane. Making cell membrane. Making cell membrane. It will not be made. Along with lipids. It will not be made with lipids. It will not be made with lipids. It will be made with lipids. It determines gender and for control and coordination. In our body control and coordination. You have to take your hand to eat. It is all coordinated. It is all coordinated. It is all coordinated. And the same thing that the armament is coordinated. And the one hand is small, isn't it? We need control and coordination. These are all coordinated by hormones. Right? So, it is to decide gender and the coordination of body. When we take the ankle and the knee on the ankle. Every body of the ankle is not all balanced. You have to take the ankle and put the ankle and put the ankle. If you have to take, then you can get our ankle and your body. Así es así. Ahora, ¿qué es lo que estamos diciendo? Algunas proteínes son responsables. ¿Quién se llamó? Otro proteín exceso El proteín es como hormonas. Hormonas y enginas. ¿Quién se llamó? Los trabajos ya. Ahora, ¿qué es lo que estamos haciendo? Aquí, ¿qué es lo que está haciendo? Ahora, ¿qué es lo que está haciendo? ¿No? El proteín es un teléfono. ¿Algo? para la transformación de materiales. ¿Las el teléfono? ¿Quién es un teléfono? Si eres capaz de hacerlo muchas cosas. Puede ser una forma de lo que no es fácil de hacerlo. De la forma de usar el canal. De la forma de transporte de variaz sustancias a variaz습니다. Es una forma de una forma de것as ¿Para que no? De esta forma, ¿cierto? ¿Por qué lo has visto esto? Esa es la forma de transporte de material. ¿Variazmada? It es una forma de transporte de material. ¿Qué es lo que se transporte? ¿Cuál es el canal para transportar? JUGONO METRIEL BETWEEN NUCLEOS 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 AND SITOTUN AH 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 y y y y y y y ¿Qué es lo que es lo que es lo que es? ¿Qué es lo que 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 es lo y muchas cosas no quieren guardar la gira la gira con la gira la gira la gira la gira la gira con las la gira la gira la gira la gira la gira por esta parte de la boca en este libro en este libro en este libro en este libro se puede dar un poco y si el niño leves a usted leves a dar esto leves a dar ahora lo que esta es este libro los tipos de la gente ¿Qué es lo que hace en el cerebro? El , que es una parte de los que nos dicen vertebral columbos , que tenemos que decir vertebrate , , que tenemos vertebrates , . , y tiene un cuerpo , , , , son son ¿Qué hacía, señor? ¿Qué hacía usted? ¡Suscríbete al artículo que los nervos se están desg contextos! ¡Aquí bien. Entonces, este es un trozo en la vida. Empezamos con el pulo. ¡Es un ratón de la reacción de tiempo real. Como tiene que ponerlo y está desgastable, no puede romper. ¡Ay, se perderá! ¡Aquí viene! missing del reacción. No está o que lo ha dicho. ¿Qué es lo que es lo que es lo que es? Diencia y Coyles! ¿Qué es lo que es LIDA? ¿Qué es lo que se hace? Along with their work. Right name of all salons. No, no, no. ¿Puedo revisar las dos minutos? Gracias por ver el video. 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 Gracias. 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 Gracias.